Roque, también preguntarte qué es lo que se viene para lo que será temporada de verano. En cuanto a la pileta sabemos que habrá mejoras y bueno, también lo que será mejora en cuanto a sus bombas, todo lo que ha filtrado el agua. Comentanos de estos detalles. Bueno, estamos la verdad con el personal a full. Agradezco profundamente a las diferentes áreas del municipio que están colaborando y aportando mucho para que nosotros podamos ir mejorando sistemática y paulatinamente todas las instalaciones del Polideportivo. En 25 años no se le ha hecho absolutamente nada a este natatorio y entonces con mucho tino el intendente convocó a esta empresa, nos elaboró el presupuesto y todas las obras que hay que hacer. Desde ya, por supuesto, dos bombas nuevas, todo el sistema de filtrado nuevo, mejoras en el natatorio, sobre todo en la parte de los chicos, en la pileta chica, digamos. Y bueno, el intendente dijo que se va a hacer en dos etapas. En este año se van a invertir un millón de pesos y la segunda etapa, que será para la temporada siguiente, el resto de lo que faltaría de la obra. Estábamos aguardando por una fecha para desarrollar un rural bike a campo traviesa y también la posibilidad de que antes de fin de año podamos hacer un duatlón, que podría ser un aperitivo para que en el mes de abril de la temporada que viene volvamos a poner en marcha otra vez el triatlón que tanto éxito tuvo este año. Y también la posibilidad de cerrar el año con una maratón a nivel nacional. Pero, repito, eso está todo proyectado, pero necesitamos confirmar las fechas y por eso estamos hablando con las diferentes asociaciones para no superponer alguna jornada que nos quite la posibilidad o que le quite a otro evento en otro lugar la posibilidad de tener la convocatoria.